Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la hora que vayamos a pasar. Pero me da mucho gusto estar con ustedes en una mesa más de diálogo y análisis. Hoy trataremos un tema de la migración que tanto, tanto ha preocupado. Y que a lo mejor después de que platiquemos aquí en esta mesa, pues veremos con que México tome su posición, que debe tomar. No nos preocupemos por Estados Unidos, pero para eso, en esta mesa que nos acompaña esa vez, Carmen Lareta. Hola, ingeniero. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo va la...? Pues ahí vamos ya. Ya, casi, casi, casi. Gerardo Rodríguez. Ingeniero. ¿Cómo está usted? Bien, bienvenido desde Tulancingo. Estamos trabajando. Eso, presúmenos. Capital del mundo. Desde el bisemanario Rota. ¿Se acuerdan a qué gusto saludarlo? Don Luis, buenas tardes. Ya nos habíamos olvidado de su cara. Días, tardes, noches. Nos da mucho gusto verlo aquí. Gracias, al contrario. Y, por supuesto, nuestro invitado... Bueno, nosotros somos invitados tuyos. Nos da mucho gusto que nos recibas en este... Con mucho gusto. ...semanario Ruta. Y después que sean necesarias. Gracias, Juan Carlos. Te agradecemos mucho. Gracias. Te agradecemos mucho. Y no dejen de leer Ruta. No dejen de leer... Martes y jueves. Crónica. Martes y viernes. Ahí está. Martes y viernes. Bueno, pues salimos a las calles. Preparamos justamente sobre este tema de migración. El flujo migratorio que se pretende que Estados Unidos va a implementar en algún tiempo. Salimos a las calles a preguntarle a la gente qué es lo que opina. Y, bueno, está este video y aquí están las opiniones. El flujo migratorio en nuestro país es consecuencia de un desigual desarrollo económico que, pese a las restricciones drásticas del gobierno de nuestro vecino país del norte, no se ha podido regular. La gran mayoría de las zonas rurales de México han sido abandonadas por los campesinos que han emigrado a los Estados Unidos. Las tierras se encuentran deterioradas, infértiles y sin riqueza productiva. Ya no es explotada por sus habitantes, pues en muchos de los casos no han recibido incentivos económicos para su reactivación. La razón, dicen diversas organizaciones, no hay quien las cultive. El campo resulta ser uno de los activos de la economía. Es decir, los productos del campo brindan gran parte del desarrollo económico y muchos de los cereales o granos que ya no se producen tienen que ser importados pagando precios muy elevados por su consumo. Sin embargo, lo que se pretende hacer por el nuevo gobierno de Estados Unidos de regresar a todos los inmigrantes a su lugar de origen solo generará división de familias e incrementará un flujo migratorio hacia los diversos países. México tendría que generar políticas públicas que permitan brindar empleos y seguridad social para todos ellos. Si tomamos en cuenta que hay 11 millones de inmigrantes sin papeles en Estados Unidos, podemos decir que más que golpear la economía de muchos mexicanos lo harían con la suya, ya que eliminarían la mano de obra que todos los indocumentados proveen. Como dato, Barack Obama deportó durante sus ocho años de mandato a casi tres millones de indocumentados. Al respecto, las cámaras de visto bueno salieron a las calles a conocer la opinión de la gente y estas son sus respuestas. Para deportar a los mexicanos primero tenemos que ver si el Congreso realmente se las autoriza a Donald Trump y después ahora sí tendríamos que implementar en México nuevos trabajos para estas personas. Y sí es un hecho injusto y lamentable que esta persona haya llegado al poder en Estados Unidos, es muy lamentable. Digo, el racismo al 100% les va a pegar a nuestros connacionales que hacen patria. Bueno, el racismo no es nuevo. No es nuevo en Estados Unidos, se ha presentado y también es lamentable que hasta en los mismos compatriotas hay racismo. A la gente que va llegando se le trata mal. Entonces, si eso hacemos como connacionales, imagínense que eran ellos que se sienten, aparte de dueños, se sienten todo poderosos para maltratarse o bajar, humillar a la gente que no va a otra cosa más que a trabajar. ¿Qué hacer con tanto migrante? Bueno, si en nuestro país se genera una nueva política económica en donde se robustezca el trabajo, en donde los trabajos sean mejores pagados y crezca un nacionalismo. Yo creo que es la vía, implementar el nacionalismo, que todo lo que se fabrique y se consuma en México primero y después vendemos. ¿A qué voy? Bueno, el campo está descuidado, el campo está olvidado. La gente que tiene tierras prefieren estudiar o para licenciados o para doctores y no se van por el lado agrónomo. Tan es así que podemos explotarlo mejor. Si de verdad tomáramos la conciencia de que también podemos ser un país próspero, mucho más próspero porque es próspero nuestro país, trabajándolo todos. Esa yo creo que sería la manera más viable de sacar adelante a todas estas personas, generando fuentes de empleo necesarias y bien pagadas, bien remuneradas. Realmente da tristeza, ¿no? Porque si la gente tuvo necesidad de irse para allá era para trabajar, para tratar de superarse. Pero pues pedir a Dios que todo salga bien y que a este presidente se le mueva un poco el corazón y no deporte a tanta gente. Dios quiera. Está un poco difícil, está un poco difícil. Yo creo que para buscarle trabajo a tanta gente es un poco difícil, pero ojalá y lo pueda superar el señor presidente. Pues yo opino muy mal de que este gobierno odien a los mexicanos y los mexicanos son los que ponen la mano de obra. Entonces nosotros opinamos muy mal de ese gobierno. Ojalá y lo saquen para que los mexicanos que estén ahí tengan trabajo. Porque la verdad ellos van por una necesidad de trabajar, más no para que ellos los corran nomás porque quieren. Y si ellos lo corren, ¿quién les va a dar la mano de obra? Pues este, el gobierno de México tiene que defender a su gente, ¿no? Deben que defender a sus mexicanos para que hable con el ese fulano y de por sí ese fulano ha hablado muy mal de los mexicanos. Bueno, es que lo preocupante es que ¿a quiénes son a los que van a deportar? Porque muchas veces, como decimos aquí, a lo mejor prejuzgamos, pero mandan, muchas veces nos mandan a lo peor. Porque hay gente que ahí se va a trabajar y hay gente que va a delinquir. El problema es cuando nos manden de regreso a la gente que allá delinque, que no trabaja. Pues aquí viene un problema para el gobierno mexicano. ¿Cómo le va a dar empleo a todas las personas que vienen, no? No tenemos la capacidad para darle empleo. Yo pienso que el gobierno debe de... ¿Cómo te diría? Yo digo que el gobierno de México debe de hablar con el gobierno de Estados Unidos. Y ver la forma de un tratado de trabajo, ¿no? De cómo está con Canadá, ¿no? Ya ves que Canadá pide gente, pide mando de obra, pero ya van con contrato, van con esto, van con lo otro. Yo creo que esa sería una de las soluciones. Aquí no tenemos para absorber toda esa gente que puedan deportar para acá. Entonces debe de buscar el gobierno eso. Yo pienso que aquí tiene que haber una buena diplomacia entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos para negociar y ver cómo se puede manejar esto. Porque también Estados Unidos necesita de mano de obra. Y yo creo que Trump, lo que es la mi presidente electo, no creo que cumpla con todo lo que ha dicho. Sí, yo entiendo que por una parte, ellos no quieren estar pagando, solventando los gastos de gente delincuente, los que están en la cárcel, igual nosotros, tampoco en México, como ciudadanos, tampoco queremos estar manteniendo delincuentes, eso es obvio. Pero deportar a la gente que ha ido a trabajar, a sacar a su familia adelante, no solamente a los que ya se llevaron a Estados Unidos, sino también a los de aquí, pues sí es como que muy mala onda hacer eso a la gente trabajadora, la que realmente ha ayudado a levantar lo que es ese país. Pues yo creo que todos tenemos ese miedo, ¿no? Y luego, yo te lo digo, yo no soy de aquí de Pachuca, vengo de Sonora, vengo de la pura frontera, y nos toca mucho que al momento de que sacan a los inmigrantes, pues nos toca ahí directito a toda la gente. Y algunos sí, pues nos ha tocado que llegan a ser delincuentes y eso, y sí batallamos mucho, tenemos ese miedo. Y ahora que lleguen a extraditar a toda esta gente, pues más inseguro se pone el país, ¿no? Pues ya nos pusieron la muestra, los encuestados contestaron muy bien, y creo que con mucho valor, cosa que les agradecemos que lo hayan hecho. Y bueno, pues vamos a regresar a esta mesa, licenciados Púlveda, pues quedan unos minutos, y luego entramos al siguiente bloque, pero adelante. Claro, en primer término, es muy importante que entendamos que esta posibilidad de la deportación de con nacionales de Estados Unidos para México es una realidad. O sea, porque estamos cayendo en las declaraciones evasivas convenencieras de que Trump ya se va a volver bueno y que lo vamos a convencer y demás. Hay que ponernos de tiempo completo a preparar este fenómeno para que no sea uno más de los que nos toman indebidamente por sorpresa, ¿no? Pero no cree usted, por ejemplo, que nos están espantando. Por ejemplo, los que van a devolver, los mediados que van a devolver, son los peores que han ido allá, ¿eh? Son delincuentes. Pero es que tienen los antecedentes penales, ¿no? A fin de cuentas. Pero vamos a un corte y regresamos. Vamos a hacer una pausa. Recuerda, estamos transmitiendo desde las oficinas del bisemanario Ruta en Tulancingo. Le invitamos a que siga con nosotros. Si tienen algún comentario en nuestro correo electrónico, vistobueno.television.com. Regresamos.